La participación de todos garantizará un buen proceso. La sugerencia de participación vecinal de la Comuna Provincial informó que 100.000 personas se han inscrito para participar en las elecciones de juntas vecinales. El empadronamiento se realizó en 10 días y supera los 80.000 que se registraron en el primer proceso. Ahorita ya podemos hablar de 100.000 empadronados. ¿100.000 empadronados? ¿En el universo de cuántos? No, yo no miro el universo, sino cuántos vecinos quieren participar de este proceso electoral. Porque este proceso electoral es un proceso electoral vecinal o voluntario, ¿no? Entonces, donde nosotros facilitamos la información. Asimismo, y para garantizar la transparencia del proceso, el sugerente Aquino aseguró que ya cursaron diversas solicitudes para que diversas instituciones participen como veedores y hasta en materia de seguridad para no afectar a los resultados. Nosotros cursamos la invitación a todas las entidades que quieran participar de este proceso electoral. La transparencia está garantizada. Creo que hay comités electorales serios, honestos y responsables. Y seguramente estos días que van a sortear a los amigos miembros de mesa, seguramente van a participar. Las elecciones se realizarán en decenas de juntas vecinales de la provincia. La cita electoral es para el próximo 15 de diciembre y aún los candidatos tienen tiempo de inscribirse.